Málaga necesita taxis. Así lo denuncian los asalariados que llevan años luchando para aumentar las licencias. Para que se haga en este caso una idea de la situación, en 12 años se han creado únicamente 14 de ellas. Son muchos los puntos de la ciudad en los que se forman grandes colas para intentar tomar un servicio que está viendo como los VTC les adelantan por la izquierda. Muy buenas. Los asalariados del taxi no dan abasto para abarcar toda la ciudad de Málaga. Colas en Vialia, en el aeropuerto, en el centro. Hay momentos del día en los que es prácticamente imposible coger un taxi. Las instituciones lo saben, pero de momento hacen oídos sordos a un sector que no puede cumplir la demanda. Pero a esta situación del taxi le sumamos otros temas que queremos destacar en el sumario. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alzado la voz durante su intervención en la clausura de la Unión Intermunicipal del Partido Popular de Málaga respecto al tren litoral. Moreno afirma que el gobierno no puede reírse ni mirar para otro lado. Además, y en relación a este tema, el presidente de la Diputación también señala la falta de compromiso por parte del gobierno central. Este jueves, los estudiantes de la UMA realizaron una nueva asamblea para decidir si continuar o no con el encierro. Finalmente, cerca de 20 alumnos han pasado la noche en las instalaciones de la Biblioteca General de la Universidad de Málaga como protesta a las relaciones de la institución con Israel. Además, la portavoz de Conmálaga, Toni Morillas, ha acudido al encierro pidiendo a Adela Torre que no criminalice las movilizaciones estudiantiles. Y en cuanto a los deportes, el Málaga Club de Fútbol viajará a San Fernando para cerrar matemáticamente su presencia en los play-offs de ascenso, mientras que el Unicaja cerrará la Liga Endesa el domingo ante un ya descendido Thunder Palencia. El sector del taxi en Málaga advierte que no hay suficientes para dar los servicios adecuados. Los asalariados denuncian la falta de licencias que provoca el déficit de este servicio público que favorece a los VTC. Esta es la situación que se repite a diario en las paradas de taxis de Málaga. Colas que se alargan y apenas llegan coches para recogerlos a todos. Los asalariados denuncian que Málaga necesita taxis y piden licencias para que se aumente la oferta y se evite la fuga de trabajo. Ni rastro de taxis en puntos como en la estación María Zambrano en Hora Punta. Estoy intentando coger un taxi para ir a casa pero no hay taxi. Tengo un poco de prisa pero nada, aquí llevo un ratillo esperando y no hay manera de que llegue taxi. Tampoco parece que vayan llegando. Los taxistas lo saben. La demanda es alta pero no dan abasto. Misión imposible. Y más cuando la población sigue creciendo por semanas. Si Málaga ha crecido desde hace 22 años para que haya una manera de desmesurar, ¿por qué el número de taxis no ha crecido de la misma manera? Los asalariados del taxi llevan años luchando para conseguir más licencias. A más licencias, más coches y por tanto mejor servicio. Aseguran que en 12 años solo se han concedido 14 licencias y no son suficientes. Por supuesto que no, tenemos 1.444 licencias y con esas licencias la ciudad de Málaga ya ha comprobado con la excepción del descanso que no da para abastecer la demanda que tenemos. Sin embargo, las VTC, servicios como Uber, ya acumulan las casi 3.000 licencias. Lo que pedimos es una regulación en la ciudad y que se cumpla esa proporción referente a los taxis para que el ciudadano tenga el mismo derecho de optar a una VTC como un taxi. Pero al llegar a la estación, la mayoría elige no esperar y terminar pidiendo, por ejemplo, un Uber, un problema diario que afecta bastantes puntos de la ciudad. Una realidad que, según los asalariados, resulta incoherente en una ciudad récord en llegada de turistas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este viernes el enorme déficit que tiene la provincia de Málaga en materia ferroviaria durante su intervención en la clausura de la Unión Intermunicipal del Partido Popular de Málaga. Yo desde aquí quiero reclamar el enorme, enorme déficit que tenemos en materia ferroviaria a los malagueños desde hace ya demasiados años sin que por parte del Gobierno de España se haya mostrado la más mínima sensibilidad con los malagueños. Oiga, yo entiendo que hay limitaciones presupuestarias, que no las entiendo, no las voy a entender yo, que las tengo todos los días. El Gobierno de España no puede reírse, no puede mirar para otro lado. Lo mínimo que yo le puedo pedir a un gobernante que tenga la humildad de venir a Málaga y explicarle a los malagueños las razones motivadas por los que no invierte lo que nos merecemos en ferrocarriles y en cercanía para beneficio del desarrollo de una provincia que genera recursos, bienestar y futuro. Pero en relación a este tema, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en su paso por el programa de esta casa a la Alameda, también señaló la falta de voluntad por parte del Gobierno Central respecto al impulso del tren litoral. Tanto el PSOE de Málaga como el Gobierno de España, que no tienen voluntad, que están echando balones fuera, que no hay estudio, que es muy caro. El estudio de Íñigo de la Sena está puesto sobre la mesa y luego a poco tiempo hicieron la moción de censura. Ahora ha habido seis años y no han movido ni un papel. Así que no mojemos la responsabilidad al que está en la oposición. Es que parece que han venido aquí en una nave espacial y ha llegado y no conocen a la ciudad de Málaga y a la provincia de Málaga, pero no están viendo los atascos que hay todos los días desde el Rincón hasta Málaga y desde Torremolino y toda la zona occidental hacia Málaga, que no es necesario ese tren. Ah, y si es necesario gastarse en una línea de metros 16.000 millones en Cataluña y una parte lo paga... Para eso sí hay dinero. El estudio es muy claro, ¿no?, que es una línea de ancho internacional donde se puede llegar hasta Estepona y en algunas partes irá soterrado. Al final tendrá que ser la misma línea, ¿no? Esa línea de cercanía que hay hasta Fuenjirola tendrá que coexistir y darle una doble vía para que tenga mucho más capacidad y ese tren que se complemente. Los estudiantes de la UMA han prolongado durante la pasada noche su encierro en la Biblioteca General de la Universidad por los lazos que unen a la institución académica con Israel, Alexis Ojeda. La comunidad universitaria ha dicho no a la violencia y al conflicto armado. A lo largo de la semana los estudiantes en las distintas universidades andaluzas han protestado contra este conflicto, contra esta guerra que enfrenta a Israel con Palestina. De manera pacífica, a través de pancartas, se han negado a que continúen estos lamentables hechos que está sufriendo la población civil. A nivel nacional, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas CRUE han advertido que si las universidades israelíes no condenan en los próximos días estos hechos que están ocurriendo, van a romper cualquier tipo de relación con ellos. Esto es, alianzas y convenios. Por su parte, en la Universidad de Málaga, desde el día de ayer, un grupo de estudiantes procedieron a un encierro en la Biblioteca General, también para protestar por estos hechos. Por su parte, el CEUMA, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga, en un comunicado, los ha apoyado, pero sí que les ha pedido que, por favor, trasladen estas protestas a otros ámbitos para no entorpecer el derecho del estudio de los estudiantes que estos días preparan sus próximos exámenes. Y en relación a este tema, la portavoz del Grupo Municipal con Málaga, Toni Morillas, ha mantenido un encuentro con los universitarios acampados en el campus de Teatinos, acompañada del diputado de Sumar en el Congreso y coordinador andaluz de Izquierda Unida, Toni Valero. Allí ha aprovechado para denunciar que el Ayuntamiento de Málaga siga sin condenar el genocidio israelí contra la población palestina y, además, señala al Partido Popular por criminalizar en sus declaraciones públicas las movilizaciones estudiantiles, a pesar de la gravedad de la situación del conflicto por la acción de Israel. Cambiamos de asunto. Frenazo en Málaga a la creación de empresas. Este pasado mes de marzo, el sector empresarial en la provincia sufrió la primera caída en datos desde la pandemia de la COVID-19. Según el INE, en el mencionado mes se crearon 714 nuevas sociedades mercantiles, unos datos que suponen un 13% menos que en el mismo mes de 2023. Nos vamos ahora hasta el campo, porque precisamente el campo malagueño analiza su situación actual en una nueva Asamblea General de la Asociación Asaja Málaga, que se ha celebrado este viernes en Antequera y que ha contado con el presidente de la asociación a nivel nacional. Es la primera gran reunión del sector tras las últimas movilizaciones. De hecho, el presidente de Asaja Málaga ha recordado que la asociación no ha firmado el acuerdo presentado por el Ministerio y que los problemas siguen sobre la mesa. De hecho, esta asamblea servirá también como mesa de información y decisión de cara a la hoja de ruta que seguirá el sector a partir de ahora. Los malagueños tienen hasta el próximo domingo para disfrutar de más de 55 actividades entre visitas a edificios, rutas guiadas y experiencias gratuitas en torno al Open House Málaga, el Festival Internacional de Arquitectura. El Festival Internacional de Arquitectura Open House se ha convertido en una cita ineludible para los malagueños. El lema de este año, donde la arquitectura cobra vida, invita a sentir de cerca lo mejor de la arquitectura malagueña y a redescubrir la ciudad andaluza con otros ojos, apreciando su valioso patrimonio cultural y arquitectónico. Este 2024 los ciudadanos podrán disfrutar de una oferta de actividades amplia y muy llamativa. Se abrirán 34 edificios, se llevarán a cabo cuatro experiencias y se realizarán 18 rutas por la ciudad. El 95% de estas actividades serán guiadas por historiadores y arquitectos, profesionales que colaboran en este festival, aportando su conocimiento y su experiencia para acercar la arquitectura a todos los ciudadanos. Entre los edificios que pueden disfrutarse se encuentra la farola de Málaga, símbolo de la ciudad, que abre al público por primera vez, el antiguo convento de San Andrés, que actualmente alberga la Biblioteca Pública Municipal Jorge Guillén, o la Escuela Infantil Martiricos, un colegio que esconde una joya en su patio, una maqueta de la península ibérica de 24 metros de ancho por 18 de largo. También vuelven a participar en el festival algunos de los edificios que más éxito tuvieron en ediciones pasadas, como el Camarín de las Monjas, la Casa en el Monte de Rafael de la Cur, o la Alcazaba y el conjunto de viviendas del barrio castrense. Málaga se ha convertido hasta este sábado en la capital de la cirugía vascular con la celebración del tercer Venus Summit. El tercer Venus Summit posicionará a Málaga como la capital de la cirugía vascular este viernes y sábado. Se trata de un encuentro científico que reúne un centenar de expertos nacionales e internacionales en angiología y cirugía vascular para abordar los últimos avances de las técnicas endovasculares en patología venosa. Avances en el abordaje de las venas pélvicas, novedades en la práctica de la trombectomía o la resolución de problemas a la hora de intervenir sobre la vena cava son algunos de los temas que centrarán esta cita internacional de cirujanos vasculares. Esta cita ha sido organizada por la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Una de sus señas es que combina las presentaciones científicas de los ponentes con retransmisiones en vivo desde los quirófanos de los hospitales universitarios de la FEDE Valencia y el de Valladolid. Además permiten seguir en directo la aplicación de técnicas endovasculares avanzadas que son también objeto de análisis entre estos especialistas. Fin de semana especial para los capuchineros y para los cofrades con la procesión de la Divina Pastora que volverá a salir este año, el próximo mes de octubre, para su coronación. La congregación de la Divina Pastora del barrio de Capuchinos vivirá este fin de semana la salida letífica de la imagen que tallará Montes de Oca y que veremos coronada el próximo día 5 de octubre. Este sábado la Divina Pastora recorrerá tres barrios, Capuchinos, Segalerba y El Molinillo, tras la celebración estos días pasados de su novena, donde ha ido recibiendo ofrendas para estrenar en su coronación. La procesión de alabanza comenzará a las seis y media de la tarde repitiendo el mismo itinerario de años anteriores e irá acompañada por la banda de música del maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Inspiración. El cortejo de más de 200 hermanos estrena la restauración de la cruz alzada por Alberto Verdugo, mientras continúa la muestra Divina Pastora Coronada, donde pueden conocerse desde cartas, carteles o parte del ajuar mariano. Y seguimos con más información cofrade. Nos vamos a la actualidad de la Romería del Rocío de este 2024 y lo hacemos desde la Axarquía, donde hemos estado en la salida de la Hermandad de Vélez Málaga. Carlos Rico. Pues la Axarquía también está viviendo unos días intensos en torno a esta Romería del Rocío 2024. Hoy está haciendo su salida hacia la capital para unirse con la Hermandad del Rocío de Málaga, La Caleta, la Hermandad de aquí, de la ciudad de Vélez Málaga. Mañana lo hará la Hermandad del Rincón de la Victoria y la Hermandad de Torre del Mar. En total, 300 hermanos que tiene esta hermandad que, aunque no sea filial, lleva como 30 años haciendo el camino hacia la Blanca Paloma. Cerca de 200 romeros de Vélez Málaga peregrinan ya con la Hermandad de la Ciudad hasta los pies de la Blanca Paloma. Este viernes la Hermandad ha hecho un pequeño recorrido por el casco histórico de Vélez Málaga y han sido recibidos por la Corporación Municipal encabezada por el alcalde, quien ha señalado el vínculo de Vélez con el mundo rociero, con sus dos hermandades. Nuestra tierra es muy rociera, tenemos dos hermandades del Rocío y hoy es Vélez la que hace el recorrido y inicia su camino para reunirse en este caso a la Hermandad de la Caleta y mañana en este caso también tendré la oportunidad de compartir con la Hermandad de Torre del Mar la misa en la Iglesia de la Trinidad en Málaga a las 8 de la mañana para también iniciar en este caso con la Hermandad de Málaga. La verdad es que el ambiente rociero es grande, es muy grande y el ambiente romero que voy a contar en esta tierra tan sumamente mariana y tan sumamente festiva. Desde la Hermandad, su hermana mayor y su albacea general nos han contado lo emocionadas que están ante este nuevo camino que ya ha empezado. Ahora mismo tenemos todos ganas de llorar de la ilusión que tenemos, pero muy bien, de verdad que hemos ilusionado un año entero esperando a esto y como es lo más bonito que es el camino hasta llegar a la Blanca Paloma, pues es que no se puede ni expresar en palabras. Pues con mucha ilusión vamos a caminarnos hacia la Blanca Paloma y hoy, claro, hoy tenemos que despedirnos de nuestra familia, de nuestros amigos que no vienen con nosotros y de nuestro sin pecado, que es lo que vamos hoy a llevarle una ofrenda floral y despedirnos de nuestro sin pecado. Por delante, muchos días de camino, cansancio, hermandad y convivencia junto a su madrina, la Hermandad de Málaga, La Caleta, y cuyo fin será postrarse ante las plantas de la Blanca Paloma Almonteña. Es turno de la moda porque la diseñadora malagueña, Estela Ritwagen, relanza su marca con venta exclusiva y a la vez añade el hogar a su colección. La marca Estela Ritwagen llega al Corte Inglés de Málaga para dar la bienvenida al verano. La diseñadora malagueña ha presentado su nueva colección Primavera-Verano al más puro estilo mediterráneo y fresco. Es una colección fresquita, que apetece, que cuando llega el verano nos gusta cambiarnos y entrar un poquito en otro sitio diferente al del día a día de la oficina y cambiarnos y ponernos guapas y ponernos un poquito de color en la vida. Tejidos fluidos con estampados y con colores como el fucsia y el azul aguamarina componen su nueva colección. Y luego me he inspirado, pues la verdad me he inspirado en un viaje a Mallorca, en una galería de arte, en un cuadro que vi. Yo no pensaba que iba a trabajar tan pronto, iba a retomar mi trabajo para hacer colección, pensaba tener un año un poco... Pero cuando la inspiración llega, bienvenida sea. La colección incluye vestidos, bolsos, bisutería, toallas y hasta su propia vajilla. Una entrega que muestra, según dice, el espíritu de la marca, alegría y color. Sus prendas van dirigidas a una mujer activa, alegre y cautivadora, con una actitud positiva ante la vida, sabiendo disfrutar cada segundo. Estela se mostró emocionada presentando el resultado después de tanto trabajo. Y es que desde que se fundó su marca en 2010, se ha convertido en toda una referencia en el mundo de la moda española. Dos hombres han sido detenidos después de una reyerta en la que uno presuntamente apuñaló al otro en la nuca. Así, los hechos tuvieron lugar en la mañana de este pasado jueves, sobre las 7 y cuarto de la mañana. En el 091 recibió una llamada alertando de una persona herida por arma blanca en el cuello, en la calle Márquez de Salamanca, en Torremolinos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que localizaron al herido, que fue trasladado hasta el hospital. El presunto agresor huyó en taxi y fue localizado y detenido por su presunta responsabilidad con un delito de tentativa de homicidio. Regresamos a la capital y lo hacemos porque la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 32 años como presunto responsable del apuñalamiento con un arma blanca, a otro de 31 años en el centro de la capital. El sospechoso, que contaba con antecedentes por delito de la misma naturaleza, hirió a la víctima sin motivo aparente en la plaza Uncibai. La víctima se encontraba con unos amigos en la vía pública cuando un desconocido se aproximó al grupo y, de modo sorpresivo y sin razón aparente, extrajo una navaja y le lanzó una puñalada al abdomen. Por tales hechos, el perjudicado recibió asistencia médica en el hospital, no temiéndose, eso sí, por fortuna, por su vida. Comenzamos los deportes. Lo hacemos con el Málaga, que este domingo juega a las 6 de la tarde ante el de San Fernando en busca de la clasificación matemática del playoff. Los malaguistas continúan en esa lucha astía con el Ibiza, por ser terceros. Partido dominical del Málaga en San Fernando. Los blanqueazules visitan el Iberoamericano 2010 para jugar ante los de la provincia de Cádiz a las 6 de la tarde del domingo. Precisamente los blanqueazules están a un punto de certificar matemáticamente ese playoff. Es algo que puede darse en la provincia de Cádiz este fin de semana. Todo hace indicar que los de Pellicer formarán parte de la Liga de Ascenso, lo que se desconoce es su posición en la tabla. El Málaga no está en un buen momento si hablamos de sensaciones. El mensaje de la afición ha cambiado de vida los cuatro empates seguidos en casa y la derrota en Córdoba. El último encuentro fue ante el Mérida y se saldó con un empate a uno, que pudo ser victoria malaguista. El cuadro malacitano llega con la baja sensible de Ramón, que se une a Juan Hernández. Por otro lado, Pellicer recupera al lesionado Juanpe y a los sancionados Manu Molina y Roberto. Además de ello, Kevin Medina sería duda por unas molestias que le han impedido estar junto al grupo durante la semana. El San Fernando se aferra a las mínimas opciones de permanencia. Los locales están a cuatro puntos del Mérida, equipo que marca la salvación. El conjunto dirigido por Nano Rivas lleva casi mes y medio sin ganar y lo hizo ante el Ibiza. En la ida el resultado fue de 1-0 con gol de Kevin y en pretemporada también se vieron las caras, con un empate a uno. El tercer asalto está marcado para este domingo a las 6 de la tarde. El Málaga buscará asaltar la tercera plaza del Ibiza, que juega ante un Castellón que ya está ascendido. Y respecto a este encuentro, el técnico del Málaga Club de Fútbol, Sergio Pellicer, ha analizado el encuentro donde una victoria podría calmar esas aguas que bajan por martiricos. Pellicer, ante el RUNRUN, declara que no necesita ningún respaldo del público y ensalza al equipo de la Isla del León. Nos enfrentamos a un equipo que es el único equipo que en su estadio ha ganado a los tres equipos de arriba. Entonces, es algo un poco desconcertante, sobre todo porque un equipo que pueda conseguir en su estadio, sobre todo, ganar a los tres equipos que van en primera posición en su estadio, significa una cosa, ¿no? Significa que tiene un equipo, tiene una plantilla que creo que ahora mismo el San Fernando junto con el Castilla son los equipos que, por méritos y por todas las situaciones, deberían tener más puntos y nos marca, sobre todo, un contexto de partido muy complicado porque el rival tiene esa necesidad. Se está jugando, sobre todo, cuando tú te estás jugando, esas situaciones por no bajar de categoría es muy, muy duro, muy duro, muy duro. Eso da, sobre todo, un nivel de atención, también de ansiedad. En este club lo que nos penaliza es los resultados en Rosaleda, delante de nuestra gente. Entonces, si nosotros en últimos partidos, pues hemos conseguido la victoria, esto se nos estaría haciendo corto, ¿eh? Cambiamos de deporte. La ACB ha nombrado como mejor defensor del año a Eddie Walter. Tabar es el pivot del Real Madrid. Tras el jugador, tras el 5 madridista, hay dos cajistas. Alberto Díaz y Cameron Taylor, segundo y tercer mejor defensa de la temporada. Y es que tanto el capitán como el único fichaje del proyecto para este año han sido claves en la defensa del plan de Ivonne Navarro. Pero atención porque la cosa no queda ahí. Alberto Díaz, además de este hito, se ha colado en el top 3 de jugadores con más triples en la historia del Unicaja. Sus 284 lanzamientos de 6'75 le colocan, le sitúan en el tercer puesto, superando a Carlos Cabezas. El entrenador del Unicaja, Ivo Navarro, habla de cara al final de la temporada regular. El vitoriano espera llegar con la mejor forma posible para afrontar los play-offs. Los cajistas quieren hacer historia en busca del título liguero y para ello la última piedra de la liga regular será el Zander Palencia. Ya os he dicho varias veces que lo de la BCL, dentro de la alegría que hemos tenido todos, ha sido más un alivio que otra cosa. Algo que teníamos ahí un poco clavado y que queríamos quitarnos. Y también os dije que creo que ahora podemos ser más peligrosos si somos listos. Y yo creo que el equipo es listo. Entonces, yo creo que todos somos conscientes dentro de la dificultad que va a tener, como siempre os digo, un cruce de cuarto de final de play-off a tres partidos, porque va a tener, tiene mucho peligro ese cruce. Yo creo que todos tenemos las sensaciones de que podemos hacer algo bonito este año. Ya lo hicimos el año pasado, pero esa sensación de habernos quitado esa espinita clavada que teníamos con la BCL, como que, bueno, creo que tenemos la cabeza limpia, ¿no? Cielos nubosos con nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles dispersas y ocasionales tendiendo a despejarse por la mañana. Temperaturas en ascenso localmente mínimas sin cambios. Vientos de componente este flojos a moderados, con intervalos fuertes hasta la tarde, en las comarcas de Antequera y Ronda. Llegamos al final de esta edición de los informativos de 101 Televisión en Málaga y nos vamos a marchar, como hicimos también ayer, con una recomendación, porque queremos que vivan con nosotros el rocío. Desde el lunes de la semana que viene, programación especial diaria, incluido el rosario, y la noche del domingo al lunes de Pentecostés, con el salto de la reja. Podrán seguirlo a través de la TDT, de la web y de las redes sociales con nosotros, en 101 Televisión. Con esta recomendación y deseándoles un buen fin de semana, nos marchamos. La pasión y la emoción del rocío este año lo podrás vivir en 101 Televisión. Prepárate para disfrutar con nuestros programas especiales de la esencia de esta romería única. Los días 13 y 14 de mayo a las 8 de la tarde. Los días 15, 16, 17 y 18 de mayo a las 7 y media de la tarde. Y la noche del domingo al lunes 19 de Pentecostés, a partir de las 12 de la noche hasta el salto de la reja. Disfruta de los mejores momentos con contenidos informativos exclusivos en nuestra televisión, web y redes sociales, que te llevarán en directo al corazón de esta celebración tan especial. Este año, el rocío en 101 Televisión.